Vamos a asumir con fuerza, con nuevos bríos, el plan del ciclo de cine bicentenario. Estamos en la era bicentenaria. Ahora viene la batalla de San Feli. Sí, batalla vital. Fíjense ustedes el mismo año cómo combatíamos. El ejército de los llanos le partía los dientes a Pablo Morillo. El ejército del sur con las glorias de Piar. Y el ejército de oriente también, batiéndonos. Había tres redis para entonces. La redis de los llanos, la redis del Guayana y la redis de Oriente. Y al frente de todo es una mente maravillosa. Simón Bolívar. Y un pueblo maravilloso. Porque sin pueblo no hubiera habido Bolívar. Y sin Bolívar no hubiera habido victoria. Simón Bolívar. El hombre y el pueblo. El líder y el pueblo. Ciclo bicentenario. Vamos a trabajar. Hay muchos guionistas ya. Bueno, Luis Brito García tiene varios guiones. Pues Luis Brito tiene una capacidad para escribir y crear única. Tiene el guión del comandante Chávez. Faltaban unas cositas por ahí para resolver. Está listo la película de Cipriano Castro. Faltaban unas cositas por ahí para pagar, para estrenarla. ¿Qué nos dice Adán Coromoto Chávez Fría? Bueno, sí, relacionado con eso, presidente. Efectivamente, uno de los trabajos que hemos retomado en estos 20 días que tenemos aproximadamente dirigiendo el ministerio. Es entrar en contacto, hemos hecho ya varias reuniones de trabajo con los compañeros de la Villa del Cine, con el compañero ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas. Entonces, hemos retomado los contactos con los compañeros cubanos a través del convenio Cuba-Venezuela, el ministro de Cultura, Abel Prieto, para entre varios de esos planes que queremos reimpulsar y que, como decía, le vamos a presentar las propuestas en pocas horas. Ahora está todo lo relacionado con las películas del comandante Chávez. Y uno de los guiones que estamos leyendo, revisando, es el de Luis Brito García, que el título que tiene por ahora, pero es probable que se acepte ese mismo título, es de Arañero a Miraflores. Pero ya el compañero Luis Brito está terminando el segundo guión, que sería una segunda película, que él ha denominado El Comandante Chávez. Chávez el Comandante. Pero igual, a través del convenio Cuba-Venezuela, el contacto con el compatriota Germán Sánchez Otero, que como sabemos, ya ha presentado dos libros sobre la biografía de Chávez y está trabajando en el tercero. Entonces, vamos, ya se retomaron todas las acciones necesarias para concluir los guiones y comenzar dentro de poco a grabar la serie que estamos manejando el nombre Chávez de Verdad. Más nada. Ya se entiende por qué. Chávez de Verdad. Y bueno, y otros proyectos que le haremos llegar, presidente, y que luego seguiremos conversando. Bueno, todo eso en el ciclo bicentenario de la independencia de Venezuela. Muy interesante. Fíjate que este martes 31 de enero, a las 9 de la noche, se va a transmitir un documental de Pablo de la Barra. Los sueños llegan como la lluvia. En un ciclo de cineforos y de actividades llamado Ciclo Chávez de Verdad. Porque por ahí, por el mundo, hicieron una serie para tratar de desfigurar a un verdadero líder y héroe popular de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Y no podrán. Eso sí, tenemos que ir al contraataque. Adán, Antony Gómez y todos los que tienen que ver con el hecho cultural, con el cine, con la televisión. Al contraataque con la verdad. ¿Cómo está la villa del cine? A 120 años, por primera vez Venezuela, tiene una villa del cine. Que es Hollywood y que nada es Hollywood. Si usted quiere hacer una película de calidad, venga a la villa del cine, fundada por el comandante Chávez. Antony Gómez. Saludos, comandante presidente. Presidente, estamos en la villa del cine celebrando los 120 años de la primera proyección en la ciudad de Maracaibo. De las imágenes especialistas sacando muelas y muchachos bañándose en el río. Fueron las primeras imágenes que hace 120 años se proyectaron. Y lo estamos celebrando de la mejor manera, haciendo cine, presidente. Estamos ahora mismo, como lo dijo el ministro, en conversaciones con el ministro Villegas y el ministro Adán, para realizar y dar inicio a la escritura de los capítulos que serán la serie del comandante. Ya le informarán los ministros en el punto de cuenta que estamos armando. Y la película La Planta Insolente, quiero informarle que ya la tenemos en Venezuela. Usted la podrá ver cuando guste. Y tenemos a disposición el día 14 de febrero unos trabajos que hemos estado haciendo para Corazón Llanero Multimedia. La Viuda Millonaria ya está, puede estrenarse, cuando así lo decía el Capitán Escalona, una serie de videoclips que hemos realizado, documentales, un programa de perfiles. Así que desde la Villa del Cine, celebrando el cine, haciéndolo. Muy bien, buena consigna, celebrando el cine, haciéndolo. Y vamos a hacer todo el ciclo, fíjate tú. Fíjense ustedes, como el comandante Chávez logró empujar el cine y se hizo la vida de Miranda. Para cine y novelada, en ciclos, novelado. Miranda, tremenda película. Yo asistí y recuerdo a compañía del comandante Chávez y al presidente Rafael Correa en la Academia Militar del Ejército. En el teatro de la Academia. Ahí se inauguró la película Francisco de Miranda, Miranda. Que tiene como primer actor a ese gran actor venezolano Jorge Reyes. También se hizo la película Zamora. Fíjense ustedes, que tremenda película. Tremenda, mire esa película. Yo la he visto como mil veces. Porque la pasan de a cada ratico. La pasa TV Fan, la pasa BTV, la pasa TV. Y déjame decirte, cada vez que yo veo que la están pasando, me pongo a verla. Y me parece que estuviera viéndola de nuevo. Realmente. Es el miércoles, miércoles que cae. Primero de febrero. Aquí está, miren, la revista Memorias de Venezuela. Del Centro Nacional de la Historia. Recoge una fotografía de la película... Zamora. 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 Ezequiel Zamora. Extraordinaria película. Yo creo que esa película, pudiéramos pasarla en cadena nacional el próximo miércoles, primero de febrero, para que todo el pueblo de Venezuela la vea en homenaje a los 200 años del general del pueblo soberano, el gran Ezequiel Zamora. ¿Verdad? Ocho de la noche, para que la vean los niños y las niñas. Más tempranito, porque los niños se acuestan más tempranito. ¿Verdad? ¿Qué te parece, Antonio? Cúmplase, señor presidente. Y también colocamos a su disposición para que ese día sea liberada y usted la pueda colocar en todos los medios, las nuevas ventanas, para el público nacional e internacional que quiera acceder a ella por YouTube y todos los medios como usted lo hiciera con Miranda. Perfecto. ¿Tú dices que la película de Cipriano Castro ya está lista? Sí, señor. El día 14 de febrero. ¿Cuándo la puedo ver? El 13 de febrero. Yo, yo, yo. Usted, 13 de febrero. Ah, no puede ser hoy. 13 de febrero. Tú dijiste cuando yo le pusiera. Cuando disponga. No dijo, él no dijo. Cuando usted disponga la podemos ver. Vamos a verlo ahorita. Aquí no hay cine, señor. Sí. Manda a buscarla, pues. Presidente, hay un documental que quisiera mostrarle a usted para que vea los efectos de esta película dirigida por el maestro Román Chalbó. Y escrita por... ¿Un documental o un videoclip? No, lo que tiene usted es un resumen de lo que se hizo o cómo se hizo. Y hay un documental de 30 minutos que también vamos a poner a disposición para la televisión venezolana. Y que todo el pueblo vea cómo se hizo esta película. También en la Villa del Cine acaban de hacer una novela. Sí, señor. Se llama La Viuda Millonaria. En base a la canción... La Viuda Millonaria. De Santiago Roja. De Santiago Roja. ¿Ustedes saben la canción de Santiago Roja? Sí. ¿Ah? Pásale un micrófono ahí a Escalona, ¿vale? Para que Acapela nos cante la canción La Viuda Millonaria. Mira, Escalona me estaba mostrando unos videitos promocionales de La Viuda Millonaria. ¿Se está lista? Sí. Es una novela, bueno, picante, pues. Pícara. Pícara, pícara. Y buena, bien actuada, bien bonita. Además, resalta lo criollo, lo nacional, el canto, la poesía, la inteligencia llanera venezolana. ¿Dónde está el micrófono, pues? Dale. Mi comandante, mire, este, esa novela... No, 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 yo no te doy la palabra para que hable. Canta La Viuda Millonaria. Canta La Viuda Millonaria y después habla. Dale, pues. Estando yo jovencito, me di la mano con la viuda de una hacienda. Ella tenía más o menos 70 años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. ¿Qué ibas a decir, Ricardo? Mi comandante, que nosotros queremos agradecerle todo el folclor llanero a la Villa del Cine, a usted. Cuando fue a la inauguración el 30 de julio del Teatro Junín en el centro de Caracas, usted aprobó unos recursos para la elaboración de esta serie que contiene 13 capítulos de media hora, de 30 minutos, que es tipo novela, y además se están elaborando 10 videoclips con la mejor calidad estándar del mundo para nuestro folclor venezolano, y además estamos haciendo todas las entrevistas de las leyendas vivientes del folclor venezolano. Así que gracias, presidente, y misión cumplida con esa aprobación de recursos. Bueno, que viva corazón llanero. Presidente. Excelente. Fíjense una cosa. Te felicito, Anthony. Continuemos. Vamos a hacer una programación, bueno, para que el cine siga floreciendo con todos sus temas y modalidades. Pero vamos a poner un énfasis especial en el ciclo bicentenario de la historia de la revolución venezolana, la revolución bolivariana, que viene de Huaycaipuro, compadre, Huaycaipuro, que esa es la vida de nuestros índios de Huaycaipuro, que viene de Andresote, de los Cimarrones, de José Leonardo Chirino, que viene de la historia grande nuestra. Hay íconos vitales. Por lo menos, tiene que llegar el momento. Hace muchos años, desde muy joven, yo lo he soñado, en que hagamos la vida completa de nuestro libertador Simón Bolívar, de la A a la Z. Desde el primer día en que nació por allá, en 1783, hasta el día que expiró su último aliento, en Santa Marte, en 1830. Porque la vida de Bolívar es la vida de la independencia, de la dignidad y de la lucha de nuestro país, de nuestra tierra, de la patria grande. La vida completa del libertador. Hay muy buenas biografías, Adán. Compañero Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia. Muy buenas biografías, de Pividal, de Polanco Alcántara, de Milacosta Sainz, entre otras. Bienvenido.